musica 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 ca-y este puse chamajito que me conforme otro Mas me 201 Esti volo-totimitas Caaa-y este chamajito mientas viste ese Y si esto se desconecto eh Ayy que negocio sigue jugando, que pocos huérfones Es uno de nuestros objetivos Acabamos de tomar el sector delta Que proporciono esos datos Por que la cara de la resa los puede demandar Yo como que tengo mis dudas Yo mas bien creo que es un gancho como para llamar la atención Para que haga ruido y nuevamente tenga Si we si me da con una de 10 Y yo que tengo la de 12 no le doy Toma p***a Otro eh Donde? Para que? Toma p***o Otro Ese es un enemigo Toma p***o Verga p***a Soldado avistado Ah que buena muerte we Ay maldicio Ahí llevo dos Alguien ha venido Hay un tanque pero no tiene el tronco que está aquí Me parto sin madre El sector Charlie está asegurado Un objetivo está bajo asedio El sector Bravo está asegurado por completo No entiendo Taino este sonido Carambaki El ultimo que es que no se interesa Se lasernos de las superficies Sele fue tu venido Adiós Sigue ahí, sigue ahí 210 A 210 metros Si, hay uno, ya lo vi Hay dos, son dos Uno menos Son dos Tenemos una putiza y ahora ya quieren la virgencia Recibo el control de un objetivo ¿Dónde está? Ay joder, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, gracias, gracias Es que no son muchos, pero son más muchos Moe, tienes poca vida, cúbrete Para su madre Perro Un soldado enemigo 50 metros Para su madre Headshot Para madre, saca las putas ¡Orale, wey! ¡Chincar a su madre! Ni siquiera me arribiste cuando me mató Ni siquiera me arribiste cuando me mató ¡Chinga! La verdad me toca a mí, perro ¡Orale, poca! Pasado del gas ¡Adiado herido! ¡Bueno, hijo de puta madre! ¡A la perga, perro! Ahí mismo hay otro en la piedra muerto jajaja los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores muerto jajaja yo dije yo dije así como dice acá el mapa c1 el cholo es el que estaba ladrando como perra gracias amigo yo también te quiero ándale c1 pendejo al draco perdóname perdóname pues eso di pendejo ok perdón adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos 2 2 4 1 2 ¡Gracias!